que se diera a conocer la captura por parte de elementos de policía civil Coahuila de cuatro individuos presuntamente integrantes de una banda de asalta traileros. Estos hombres fueron detenidos precisamente por la carretera Saltillo-Monterrey cuando transportaban, se trasladaban en un tractocamión cargado de mangos y que apenas unos minutos antes habían robado. Pues bien, un trailero originario de San Luis Potosí los reconoció por las imágenes difundidas tanto por periódico Zócalo como por Telesaltillo. Veamos. Este viernes Telesócalo dio a conocer que autoridades policíacas de Coahuila llevaron a cabo una persecución de un trailer con reporte de robo hasta detenerlo en la carretera Monterrey-Saltillo. Ahí rescataron al chofer maniatado en la cabina y detuvieron a los asaltantes Roberto, Víctor Jerónimo, Juan Manuel y Cristian, oriundos de Nuevo León, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Pero ahora surgen más víctimas de esa misma banda de asalta traileros. Uno de ellos, de nombre Pablo, reconoció a dos de los detenidos como los mismos que lo asaltaron a él hace dos semanas. Dijo que en esa ocasión iba saliendo de Monterrey con rumbo a San Luis y en el kilómetro 49 de la carretera Monterrey-Saltillo se le descompuso el trailer y se detuvo esperando apoyo de su empresa, pero en vez de eso lo interceptaron los ladrones. Y como a las siete y media me llega un carro, un suru azul, y se bajan los dos acompañantes. De hecho, el acompañante fue el que me golpeó, fue el que está mero abajo de la foto, de la foto donde los agarraron, que trae como un paliacate, un pasamontañas aquí negro, en el cuello. Él fue el que me abrió el camión, se metieron y me quitaron así que unas pertenencias, mis llaves del trailer, cartera, lo que traía un dinerito ahí y las tarjetas y el celular. Y el otro, de hecho me cerraron las cortinas del trailer y empezaron ahí a golpearme él y el otro me estaba trafulcando todo. No duró mucho, en cuanto se bajaron, yo pedí el auxilio, yo me retiré de ahí, yo dejé el trailer ahí por mi seguridad. Pero sí fueron ellos, ahorita que yo los estoy reconociendo porque ellos fueron, yo los vi por las ventanas. Cuenta que la golpiza se intensificó porque al darse cuenta que el trailer estaba descompuesto, no se lo iban a poder robar y que incluso antes de bajarse del trailer, uno de ellos sacó una pistola y lo encañonó. Tras ser auxiliado por otros compañeros, llegó al retén de Coahuila y pudo volver a su natal San Luis para recuperarse de los golpes. Sin embargo, platica que hay más víctimas. Sí, fíjate que me comentó ayer todavía un señor que se le había, también lo mismo, que se habían quedado y le llegaron ahí por atrás, que nada más porque estaban dos compañeros y ellos iban dos, pero sí los atracaron, pero que era un suru blanco. No sé si el mismo suru lo habían pintado, pero sí me han dicho que sí, en ese tramo que no nos paremos porque es lo mismo que aquí. Finalmente manifestó que tiene la intención de acudir a hacer la denuncia correspondiente contra los delincuentes y hace un llamado a otras víctimas para que también lo hagan y así sean procesados y juzgados y no salgan de la cárcel. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.